Uniformados de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja adelantan operativos de control donde hasta el momento han realizado varios comparendos e inmovilizaciones a vehículos. En la mañana de hoy nos encontramos en la avenida 36, cerca del parque Cacique, Pimatón, realizando operativos de control referidos a la documentación de los vehículos, referidos al estado técnico mecánico de vehículos y el equipo de prevención y seguridad. Hasta el momento llevamos 10 comparendos realizados, 2 vehículos inmovilizados por no tener el SOAT, 2 automóviles por no tener el SOAT vigente. Hasta el próximo 16 de noviembre la Dirección de Tránsito cuenta con un descuento especial para quienes tengan deudas con esta entidad. Bueno, en este momento, hasta el viernes 16 de noviembre, nos encontramos en un acceso, por así decirlo, un mejor acceso para realizar los acuerdos de pago, teniendo en cuenta que con el 20% de la deuda las personas pueden acercarse y realizar un acuerdo de pago, el 20% de la deuda total. Entonces, un ejemplo, tenemos una deuda de un millón de pesos por comparendos, con el 20% de ese millón de pesos nos acercamos, hacemos los acuerdos de pago, llenamos los requisitos que nos exigen y de esa manera podemos ya empezar a aliviar esa responsabilidad que tenemos con respecto a los comparendos. Finalmente, el uniformado hace recomendaciones a los conductores de la ciudad. Pues recomendarle a la ciudadanía tener en cuenta la revisión permanente de los vehículos, sus condiciones técnico-mecánicas, calibración de llantas, el estado de las mismas, como también la documentación. Hemos sorprendido ya a personas que no tenían ni idea de que les faltaba un documento, que su licencia se venció, etc. Entonces, es importante que nosotros, como ciudadanos, hagamos una revisión periódica de esos vehículos. En lo posible, pues, lo vemos en las empresas que hacen un preoperacional todos los días y este preoperacional, pues, básicamente lo que busca es identificar las falencias que vaya teniendo el vehículo, como la documentación. Sería un tema ideal, que si no es posible por ocupaciones, porque se nos olvida, por lo menos establecer un periodo para realizar este tipo de revisión.